Si pudiera corregir los errores de un momento anterior, si pudiera dejar sin sentido la memoria, si pudiera volver al momento preciso en el tiempo, arreglarlo ya roto y vivir sin el miedo, si pudiera seguir el instinto dejándolo todo, arriesgar lo que tengo y dejar que ahora fluya en mis manos, por volverte a ver, por volverte a ver. Hubo nubes doradas de las noches que hablabas conmigo, decidí que quizás era tiempo de verme por dentro, y arriesgaste tu luz por dejar que te entrara en la tuya, y no pude salir del agujero acabado en la tierra. Por volverte a ver, lo daría todo, por volverte a ver, cambiaría todo, por volverte a ver, pero ya no espero, por volverte a ver, nada más en ti. Y reí en pasillos más blancos que el color de la espuma, se acercaron a mí otras almas queriendo curarse, y te vi despidiendo mi vida quizás para siempre, y ahora sé que sin duda daría cualquier cosa. Por volverte a ver, lo daría todo, por volverte a ver, cambiaría todo, por volverte a ver, pero ya no esperas, por volverte a ver, nada más de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!